Bueno, aquí hemos preparado el jugo verde El jugo terminó hasta aquí La cantidad de agua, como les dije Como la mitad de la licuadora de agua Un poquito menos, depende de ti Ya mis niñas tomaron el jugo Pero ahora quiero agregar un ingrediente más para mí Me imagino que ya no le va a gustar Así que aquí lo voy a poner Esto es el perejil Un puñado de perejil Y como yo sé que no va a estar tan dulce Le agregué un poco de miel al jugo Es una miel no aprovechada Y si no deseas agregarle miel, puedes agregarle dates Los dates Dentro de ellos tiene una pepita Así que hay que abrirlos antes de ponerlo al jugo Ok, para hacerlo un poquito más dulce Depende del gusto Pero en realidad el jugo anterior no necesito tanto dulce Pero si le coloque una cucharadita de miel Para que los niños lo sientan agradable Aunque uno como adulto lo pueda resistir Entonces voy a empezar a licuarlo Esta es una licuadora llamada Vitamix Esta licuadora tritura todo lo que realmente uno le pone Vegetales, frutas frizadas, fruta congelada Semillas, lo tritura muy bien No tengo ningún problema En caso tuvieras esta licuadora Lo que puedes hacer es licuarlo bien En tu licuadora regular Y colarlo Si es que no te agrada sentirlo Los pequeños trojitos de semillas Que hay Espero que disfrutes el juego Y nos estamos viendo Que nos te bendiga Bye, bye